saludos mis amigos de su canal favorito dominguez tv show una noticia de último minuto le traemos una avioneta aparentemente aterrizó de emergencia en la localidad de oviedo provincia pedernales y aparentemente traía unos 275 paquetes de sustancia controlada decimos que aparentemente aterrizó de emergencia porque los ocupantes los tripulantes salieron vamos a decir corriendo del lugar y se escondieron por ahí quizá en los matorrales porque si la avioneta se hubiese precipitado a tierra hubiese sido muy difícil que ellos pudieran por su propio pie abandonar el lugar entonces por eso decimos que aparentemente en la avioneta aterrizó de emergencia para no ser alcanzada por dos aviones super tucano que según le venían dando seguimiento según las autoridades dice las autoridades que ellos traían unos 275 paquetes los cuales fueron recuperados en la nave porque ellos la dejaron abandonada para no ser atrapado por la misma dígase las autoridades entonces repetimos que una avioneta aterrizó aparentemente de emergencia con unos 275 paquetes de sustancia controlada en oviedo pedernales para no ser aprendido por las autoridades esto es así porque de haberse estrellado pues no hubiese habido sobreviviente y los tripulantes pues dejaron el lugar y se escaparon quizá un lugar es recóndito de montes y cosas de esa para no dejarse atrapar por las autoridades así es que descartamos que la avioneta se haya estrellado porque si no no hubiesen habido sobrevivientes mantenga